La OTAN ubica portaaviones en el Mediterráneo y Putin envía fragatas y submarinos nucleares para vigilarlos. Reino Unido alerta que de ganar la guerra Putin en Ucrania no parará su ímpetu expansionista. La PROP denuncia injerencia de Estados Unidos en los diálogos entre Rusia y Ucrania. Les tenemos toda la información y los invitamos a que se queden hasta el final del video aquí en Noticias de Última Hora. Aquí está el desarrollo noticioso para hoy. Noticias Internacionales de hoy. Saludo cordial para todos y bienvenidos a las noticias. Presten mucha atención a este dato de última hora. La OTAN se esparpaja y pone a tres buques de guerra para darle candela en cualquier momento a las fuerzas rusas. Estamos hablando de que países como Estados Unidos, la misma Italia y también Francia han decidido enviar cada uno buques para instalarlos en el Mediterráneo. Como dato adicional, tenemos que el de Francia está escoltado por tres submarinos nucleares y según medios occidentales hay cualquier cantidad de destructores apostados en el mar Báltico. Y en respuesta, el Ministerio de la Defensa de Vladimir Putin ha respondido y ha enviado submarinos y también se han sumado las fragatas para el Mediterráneo aparte de submarinos nucleares. ¿Y por qué los ha enviado? Amigos, por la simple razón de que estos buques de guerra y submarinos de la OTAN poseen armas nucleares y también aviones de combate, aviones de reabastecimiento y todo este panorama es cerca del Mar Negro. Expertos dicen y catalogan que esto ya es todo un panorama negro el que se está pintando en esta parte del planeta y estamos pendiendo de un hilo para comenzar una tercera guerra mundial. Efectivamente, como se los venimos contando en el anterior video, los rusos usaron y confirmaron el ataque con un misil hipersónico en Ucrania. El famoso Kim San para destruir, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, un centro estratégico militar que almacenaba armas letales y municiones en la frontera con Hungría. Y Rusia pues atacaba con frecuencia también a diferentes zonas de Ucrania para llegar al control de las ciudades principales, pero avanza lentamente la invasión en Ucrania. La OTAN advierte a Rusia que responderá muy fuerte de llegar a concretarse un ataque a un país miembro de la OTAN y están ahí para enfrentar a las fuerzas de Putin. Solo en caso de un error o de un error de cálculo o de un ataque premeditado a un miembro de la OTAN. Y han dicho que se van a rearmar totalmente hasta llegar al 2% de su Producto Interno Bruto, las naciones que conforman la OTAN, con el fin de poner el presupuesto para la organización, con el fin de modernizar a las fuerzas de la OTAN. Pero señoras y señores, el negocio es redondo. Quien va a suministrar todo el armamento en gran parte en la OTAN será Estados Unidos. También se habla que el Reino Unido y por otro lado están los franceses. Recordemos que muchas veces la OTAN ha dicho que no va a intervenir en la invasión que está realizando Rusia en Ucrania para defender al país de Zelensky. Con lo que se está viendo, tal parece que está provocando a las fuerzas del Kremlin. Apostaron los aviones allí en el Mediterráneo. Y esto señoras y señores se puede salir de control. Si esta flota ingresa al Mar Negro se puede formar la de Troya porque Rusia tomaría esto como una seria provocación. Y también escogería las determinaciones tácticas para repeler a estas fuerzas que están ubicadas en el Mediterráneo. Y los deseos de que esta guerra termine estarían lejos de ser realidad porque esto podría escalar de nivel entre Rusia y la OTAN. Señores, esto está muy delicado. La OTAN puso en el Mediterráneo sus destructores y Putin responde enviando los suyos para vigilarlos sin contar con los destructores que la OTAN tiene en el Báltico. Y los que están en plenos ejercicios cool responsive. Además, expertos dicen que Occidente sigue suministrando armas a Ucrania y por ende el conflicto estaría lejos de terminar y se alargaría completamente. Es decir, amigos, no estamos alarmando pero si estamos analizando el tema. Dios no lo permita pero esto podría pasar a una confrontación mundial si no se consigue una pronta solución a este conflicto entre rusos y ucranianos. Quieren en pocas palabras, mucha atención al dato. Que Rusia se desgaste militarmente y en un eventual conflicto no pueda con la OTAN. Pero por otro lado, señoras y señores, está el tema de las economías mundiales. Esto sí que nos va a perjudicar. Vamos a sufrir todos en el mundo de no parar este conflicto que ha cobrado cientos de víctimas en Ucrania. Desde Occidente han dicho que el uso de misiles hipersónicos es motivo de preocupación para la OTAN. Actualmente, la alianza está enviando más tropas a sus fronteras orientales. Dentro de poco, Estados Unidos contará con 100.000 soldados desplegados en toda Europa por primera vez desde hace más de 20 años. También Estados Unidos envió los barcos. Entre ellos se cuenta el portaaviones Harry Truman, uno de los compañeros vistos con el buque que se encuentra actualmente en el Mediterráneo. También tendrá próximamente más de 100.000 soldados en Europa para reforzar el despliegue en la frontera este de la OTAN. Aquí destacamos que esto es algo nunca antes visto en el continente en casi 20 años. Y no solamente en tierra, también hay barcos estadounidenses rodeando Europa. Entre las naves está el portaaviones Harry Truman que está vigilando el espacio aéreo de la OTAN. De otro lado, muchísima atención porque el Reino Unido está informando que en una eventual victoria de la operación rusa en Ucrania podría ser el principio de nuevos movimientos expansionistas de Putin en otros países. Esto se dio a conocer en el discurso inicial de la conferencia de primavera del Partido Conservador Británico este sábado en Blackpool. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, llamó a hacer fracasar la operación militar que Rusia lleva a cabo desde el 24 de febrero en Ucrania, dado que si el presidente ruso Vladimir Putin resulta victorioso, este no va a parar solamente en este país, alertó. Al desarrollar la idea, el premier británico también habló que una victoria de Putin en Ucrania supondría al comienzo de una nueva era de intimidación en toda Europa del Este, desde el Báltico hasta el Mar Negro, y una luz verde para los autócratas en todas partes del mundo. De acuerdo con Johnson, enfrentarse a Moscú y boicotear el petróleo ruso significaría un dolor económico para el Reino Unido. No obstante, está orgulloso de imponer las restricciones a Rusia, dado que el precio de no hacer nada sería mucho, mucho más alto. El primer ministro hizo estas advertencias, mientras que Rusia, desde el primer día, entró en territorio ucraniano y ha dejado claro que no busca ocuparlo, sino que lo que busca es una desmilitarización y desnazificación del país vecino y evitar que la organización Tratado Atlántico Norte, la OTAN, encabezada por Estados Unidos, convierta a Ucrania en una base antirrusa. Y en las últimas horas, muchísima atención porque el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lerrov, dijo que la operación militar de Rusia en Ucrania fue causada por las políticas aplicadas por los países occidentales. Esto lo dijo el sábado el ministro de Asuntos Exteriores en la pista internacional del concurso de líderes de Rusia, donde dijo que no se trata de Ucrania, es la culminación de la política de Occidente a principio de los años 90, después de que se diera cuenta de que Rusia no iba a ser obediente por tener una opinión, declaró. Y estas fueron sus palabras. Esto no se trata de Ucrania, es la culminación de esto, del rumbo que Occidente viene siguiendo desde el principio de los 90 y después se convirtió, está claro, que Rusia no sería obediente y Rusia tiene su propia opinión. No porque solo queramos ser siempre algo audaces, sino porque tenemos historia, tenemos tradiciones, tienen que comprender la historia de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, y la visión de cómo nosotros podemos garantizar nuestra propia seguridad. Los intereses en este mundo del proyecto antirruso fracasó, y la operación tenía como objetivo al presidente Putin, primero, garantizar la seguridad de las personas en el Donbass, y en segundo lugar tenemos eliminar amenazas a la Federación de Rusia, que advertía un acumulamiento en forma de militarización en Ucrania y su nariz de ficción, cuando entendieron que esta es nuestra línea. En general, ayudaron a frustrar sus planes. Ya ves cómo rompieron la cadena en general. Sin embargo, siempre hemos sido parte de la solución diplomática de cualquier problema en el curso de las hostilidades, cuando Zelensky pidió negociaciones. Hubo propuestas por nuestro presidente, sin embargo, las negociaciones acordadas están en marcha con la delegación ucraniana. En general, los empezó como todos los demás. Dice, pero luego, algo después del diálogo mejorado, se siente constantemente que la delegación ucraniana está de la mano, probablemente, de los Estados Unidos, que no permiten. Estoy de acuerdo con los requisitos, que yo leo absolutamente. Mínimo en términos de interior, el diálogo ucraniano, sobre todo, es probable que después de todo esto, el asunto con los ucranianos, después de la operación que se va a completar y que va a terminar, esperamos la firma y los documentos completos sobre temas. Sobre la pregunta de lo que mencioné, del estatus neutral de la seguridad de Ucrania, con garantía y seguridad. Como el presidente hace un par de meses, cuando comentó en una conferencia de prensa, algunas de nuestras iniciativas de expansión de la OTAN, dijo que nosotros entendemos que cada país necesita garantías de seguridad, pero estoy listo, para buscar garantías de seguridad, coordinar para Ucrania, para los europeos, entre ellos mismos, más allá de las extensiones, todas pagables de garantías, el estado neutral de seguridad y, por supuesto, de las normas civilizadas, de lo que en general propone el marco legislativo a la Federación Rusa. El idioma de la educación rusa, los medios de comunicación y las leyes que permiten la nazificación de los países y la aprobación de una ley, es prohibir leyes, en general, de varios países europeos, incluido Alemania. Lo notamos de paso para que decir que Estados Unidos le den vuelta a este tema y que, por ejemplo, en la área saudita, en Qatar, el petróleo y el gas, todo lo anterior, países como Venezuela, Irán, decir claramente que los consideramos cuestiones relacionadas con la entrada de nuevos participantes en el mercado del petróleo. Todos estamos comprometidos con el formato de custodia, que haya consenso, discusión, un acuerdo por alguien y por cada miembro. No veo todavía razones para creer que este mecanismo, de alguna manera, a nadie le interese la destrucción. Noticias de última hora.